Música Muy contenta de haber podido brindar esta clase de maquillaje HD Gracias al canal que lo ofreció principalmente para las productoras independientes Que suben programas y que a veces no saben como maquillarse o que productos usar Así que bueno, dimos una clase de maquillaje especifico de HD Para usarlo con productos especificos o a veces con lo que tenemos en nuestra casa Tiene mala prensa el HD, todo el mundo le tiene miedo por las arrugas Esta la sí se ve absolutamente todo El maquillaje ayuda Sí, realmente se ve absolutamente todo porque la imagen es mejoradísima El maquillaje ayuda pero es un complemento con las cámaras y con la iluminación también, por supuesto Y obviamente el maquillaje se tuvo que ayornar por el cambio de formato de la televisión estándar al HD Al principio se cometieron varios errores, se veía mal hasta que se logró ver que la precisión tiene mucho que ver La prolijidad, que no haya líneas rígidas, que esté bien difuminado Y contrariamente a lo que se piensa, de que por ahí no se puede poner color o mucha cantidad Si el producto está bien puesto y si además es HD, que tiene una composición específica Queda muy bien aunque uno ponga cantidad o ponga color Hombres y mujeres, los hombres también utilizan, aunque sea una base para no brillar en el pan Sí, 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 acá en los programas maquillamos a todos y a todas las personas que vienen, hombres y mujeres Porque realmente estéticamente la persona se ve mejor Si la persona tiene calvicie o si el brillo natural de la piel se le va a ver muy exagerado Entonces con el maquillaje se va a ver sinceramente natural No es que se va a ver maquillado